Varias personas preocupadas por la opinión de Gonzalo sobre el tema del aborto. La mía es la siguiente. Todo el mundo coincide en que una estructura de narcotráfico no puede operar 20 años sin apoyo estatal, sin apoyo de las autoridades. Ese es el caso, es ese del abusador. ¿Qué opina Gonzalo sobre el caso, es ese del abusador y sobre el tema del aborto y las tres causales? Cuando seamos presidentes, vamos a reunir a las partes involucradas y tratar de que esas diferencias de opinión que hay se puedan consensuar. Y sobre todo preservando el... Eso no nos va a dir el tema, porque los votantes quieren conocer la posición de sus candidatos. No, 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 Marilena, ya les respondí a la pregunta. Y los otros son temas de Estado que nosotros no manejamos y tenemos conocimiento. Habría que preguntarle quizás al director nacional de control de drogas o al DNI qué son los que manejan esos temas. Perfecto, Marilena.